Bienvenidos a España, estamos en la fiesta del año, la mejor fiesta, la fiesta más grande Acompañada con seis integrantes Demi Lovato Vanessa Jungler Shakira Tom Hans Y por supuesto ¿Quién eres tú? Mister Satan Y no están los actores porno, Víctor y Anthony Bueno, esta es la comida de esta fiesta Para que puedan ver Y por supuesto yo, o sea, hello, o sea, loser Bueno, también están Ahí están bailando En la super discoteca Ella es nuestra bailarina Ella cobra más o menos Treinta mil, quiere cinco euros nomás la noche Mamita, tu propaganda, por favor O sea, de todo Tiene de todo Bueno, ahí está, ahí está la que se entrega de todo Esta, esta por humedad Humedad de caca Deme, chupé O me está mandando la chupi chupi ¿De mañana, Miquel? ¿A qué? Oh, pues no, tranquila Ahí está la Rita Rita, sonríe Ella es la otra La de la esquina Aquí está nuestra super bailarina Bueno, no, no, es cierto Estas son trabajadoras que vienen Vienen a trabajar para mantener a sus hijos en Paraguay Se casan con jóvenes españoles Y llevan su oro ¿Qué? Sí, yo no me voy a casar con jóvenes españoles ¿Entiendes? Bueno, I'm sorry Esteban, esteban Mira, ahí ella, ella moviendo su traqui traqui Como siempre Este va para locos Ahí están todos ellos Sonríe Ahí está Él, él, él es nuestro actor que acaba de hacer funciones Entonces está cansado Los otros actores están arriba Arriba Ahí, mira Oh, pues no, trajín a Lodo, vea Oh, pues no, vamos Venga, ahí bailando como siempre las bailarinas Claro, con el caño Nuestro, nuestro super caño Aquí está Bailarinas, por favor, con nuestro caño Esto es nuestro servicio Si usted quiere servicio en el mejor hotel del mundo Venga acá Mira, las panzas bien planitas Miren Tenga acá, ya Tenga acá Cometando Ahí está ella Ya va a bailar con el caño Bailarita con el caño Mira, posando, posando con la conita hacia atrás Y acá como siempre La de mi lobato paraguaya Como siempre Ella haciendo propaganda por todo Cuando más clientes mejor para ella Mira, viste Acá está la nuestra Esta nuestra acá Ushaka, U Coca-Cola Rubia Rubia Que mañana, viste Así le tiene a sus clientes Ahí está el europeo Que se engancha con cualquiera Esta por dinero Al revés Ellos por dinero Bueno, esto fue nuestra filmación de acá De El super Miren La gente en Paraguay Piensan que Europa es lo más O sea, hello, love Pero acuérdense que en Paraguay O sea, hello En Paraguay Es máximo Esta es la discoteca Lolas Ahí están las Lolas Brindamos con una super gaseosa Coca-Cola Es un producto auténtico Que se encuentra en todas partes del mundo Tenemos papas frutas Tenemos unas comiditas españolas Que son horribles Tenemos Shandy Shandy Esto es Para... La Coca-Cola no es igual que Paraguay Esto me parece falsificado Vale, vale Muy bien Y cada uno más inacoa Bueno Seguimos acá con nuestra super discoteca Mira, así es nuestro servicio Tú llamas Y al instante vas a estar con nuestros super Nuestras super chicas Mira, esta no tiene cliente Y ya le arde el fuego El calor Vengan todos a Europa El calor te sube Bueno, esto fue todo por hoy Coca-Cola Ha viciado este programa Shandy Los actores pornos Perdón Los actores de servicio nocturno Bueno, ahí viene Ella quiere servicio Mira, 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 mira Ve, ahí se va Oye, ya te...